Música Estamos presentando la Xtreme 230 Open, nueva embarcación de la marca, donde se incorpora dentro de la línea de embarcaciones. El Xtreme 230 es el escalón inicial de la empresa en lo que es embarcaciones Open. ¿Cómo la definirías en cuanto a su estética exterior? El modelo está diseñado para brindar la mayor capacidad y comodidad en un producto de 23 pies Open. Hablamos un poquito de las características de construcción del casco, los materiales y demás. Nosotros tenemos un laminado en todo lo que es la producción de Xtreme, una araña en plástico inyectado con poliuretano. Usamos todos materiales americanos y lo que le damos a la gente es una calidad de un producto nacional construido con los mejores estándares internacionales. Estamos haciendo la nota en un lugar más que amplio, más que confortable. ¿Por qué no haces vos un descriptivo del interior de la lancha y del equipamiento que trae de serie? El 230 lo que tiene es que es un producto muy amplio para su eslora. Tenés una lancha con una comodidad para 8 personas. Lo que te da la lancha es tener un volumen de interior muy amplio. ¿Cuál es el equipamiento de serie? El 230 Open viene equipado con VHF, con Sonda, con Paz, CD Pioneer, con MP3, 4 parlantes. Tenés tono, tenés capota, tenés duchador de popa. Creo que mucho más nos hace falta para un producto premium. ¿Qué se le puede agregar, eventualmente como opcional, a la embarcación? Tenés la posibilidad de agregar o colores o tapicería o diferentes, no terminaciones, sino lo que es distribución dentro de lo que es la parte de la popa del barco. Correcto. ¿Cómo es el fondo de la lancha? ¿Cuáles son las características? Nosotros en todos los modelos de Xtreme tenemos la posibilidad de tener un fondo que se denomina Concept Track. Eso te da una burbuja de agua donde produces menos rozamiento y por ende lo que tenés es una embarcación que camina muy fuerte, con menos potencia y muy bajo consumo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el rango de potencia admisible para la lancha? En el 230 nosotros estamos poniendo 150 caballos como mínimo a 270 caballos como máximo. En una embarcación estándar estás hablando de un 200 HP, que es una embarcación que te está cambiando unos 44 nudos más o menos. Estamos probando con un Mercury 230 V6. ¿Cómo ves este conjunto, este equipo? La realidad es que el 230 lo que te hace es tener un producto que es muy veloz, muy bajo consumo y una salida muy rápida a muy pocas vueltas. Es una embarcación que en 2600, 2700 vueltas está planeando con 6 personas. Lo que te produce es tener una velocidad amplia en lo que es un planeo y una velocidad muy importante para lo que es un motor de V6. Nuestro mercado está demandando en este tipo de embarcaciones las versiones dentro y fuera. ¿Cómo lo ves? La realidad es que el dentro y fuera en este tipo de embarcaciones te da tener una plataforma de popa muy amplia y un solarium que te deja la posibilidad de disfrutar mucho lo que es la parte de la popa del producto. Con el fuera de borda achicás un poco la parte del solarium, pero ganás mucho espacio en el interior del 230. ¿A qué público va dirigida la 230 Open? La 230 Open está dirigida a un público que busque el confort en el producto, el tamaño y mucho en lo que es la parte de deporte náutico. En el 230 Wake vos tenés la versión de poner una barra invertida, bombas de agua con lastre para poder tener una ola diferente y un equipamiento que en lo que es estándar no viene, en lo que sería el equipamiento full viene con muchos accesorios distintos. ¿Cuál es la garantía del Xtreme 230 Open? Toda la línea Xtreme la garantía son tres años. Oscar, te agradezco tu tiempo, todo lo que nos has dicho de esta nueva Xtreme 230 Open que seguramente va a ser un buen éxito para la marca y te hago entrega de nuestras gafas de Unión Pacific como parte final de la nota. Horacio, muchas gracias. A vos. Seguimos en Slora enseguida con los comentarios finales. Esta Xtreme 230 Open que terminamos de probar es el último lanzamiento de la marca y primer escalón de su línea de embarcaciones Open. Comienzo hablándoles de sus características generales. Tiene una eslora de 7 metros con 15, la manga de 2 metros 62, el puntal 1 metro 21, calado 60 centímetros, el rango de potencias admisibles es 150 a 270 HP nafta y 170 HP en diésel. El depósito de combustible es de 170 litros y la lancha está habilitada para transportar 8 personas. Tiene un diseño exterior moderno, con identidad propia y que mantiene los rasgos de familiaridad con el resto de los modelos de Xtreme. El parabrisas se presenta con un nuevo diseño donde la altura y el ángulo dan protección y buena visión integrándose adecuadamente a las líneas de la cubierta. El interior, tanto por el concepto de la lancha como por su volumen específico, es muy espacioso ofreciendo todas las comodidades posibles a los ocupantes. Destacable además tanto el Open de Proa como el Solarium de Popa, sector que termina con una planchada de 90 centímetros. La Xtreme 230 Open es una lancha que se comercializa por el momento con motorización dentro-fuera, aunque la marca ya anunció que muy en breve estará la versión también con motor fuera de borda. Hablemos del motor de esta. Esta unidad está equipada con un Mercury 220 y transmisión mediante pata Alpha One. Se trata de un motor de 6 cilindros en B con 4.7 litros de desplazamiento y 220 HP de potencia a 4.800 vueltas. Tiene inyección electrónica multipuerto y permite todas las transmisiones Alpha y Bravo de la marca. La marcada B en Proa y los deflectores que tiene el casco son una combinación que da como resultado una eficiente navegación con potencias razonables y moderado consumo de combustible. Veamos algunos datos. A 3.100 RPM la velocidad de crucero promedio fue de 28 nudos. A 5.800 vueltas la máxima registrada estuvo en el orden de los 46 nudos. Las estimaciones de consumo dan 17 litros hora navegando a una potencia constante de 3.100 RPM. La sanidad a planeo de la lancha es suave y ya a 2.600 vueltas la embarcación mantiene una correcta actitud. Concluyendo, la Xtreme 230 Open es una lancha que ingresa a un importante segmento de nuestro mercado ofreciendo personalidad, muchas comodidades y buenas condiciones de navegación. ¡Gracias! ¡Gracias!